El bosque es riqueza Porque el aprovechamiento racional de la madera significa trabajo para muchos y materia prima para toda clase de artículos y productos que enriquecen nuestra vida como papel, telas, muebles, hule, artesanía, pinturas, solventes, residuos, lápices El bosque es nuestro amigo Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos